El movimiento de huelga de este martes en San Isidro del General provocó afectación en el transporte de buses, camiones pesados y otros conductores. Al tomar el cruce de Liceo Unesco y marchar por la Interamericana Sur hacia el norte, aumentó la afectación en comparación al lunes, cuando el recorrido fue hacia el parque de San Isidro del General. Al menos 30 pasajeros de un bus que salió de Paso Canoas con destino a la capital, vieron su camino interrumpido tras tomar una ruta alterna, lo que ocasionó que el bus se fuera a una zanja. Salimos a las 9, pero tenemos atraso por esto del paro, tuvieron que desviar y eso hizo que el bus tuviera problemas y se fuera a un zanjo, el cual se aprecia en la parte de atrás, estamos por eso muy estacionados. Afecta mucho el sector del transporte, la huelga, pero el gobierno tiene que resolver lo que está haciendo. ¿Usted tenía alguna diligencia en San José? Claro, tengo que viajar hasta Limón y con esto ya hubo un atraso, ya es de más tiempo y está muy difícil llegar hasta mi destino por medio de la huelga y todo, pero como dicen, el gobierno no está haciendo bien, entonces se tiene que apoyar a los que hacen la huelga. Marcos, ¿tenía alguna diligencia importante que realizaran? Una cita, tengo en San Juan de Dios. ¿A qué hora? Mañana, si Dios quiere, mañana, temprano. Los conductores de tráiler debieron parquearse a la espera de que el movimiento terminara tras el paso cerrado y lo complicado de dar la vuelta para buscar algún paso alterno. Pero también conductores de vehículos livianos, en especial de empresas, vieron interrumpido su recorrido normal. De ahí no, son cosas que no nos espera, ¿verdad? Yo voy ahorita para Golfito, yo trabajo para una empresa de seguridad, en la edición de seguridad electrónica y, bueno, ahí me cambian los planes totalmente, ¿verdad? En la dirigencia salieron satisfechos con el recorrido que realizaron este martes. Ayer, después de la manifestación que se hizo, nos reunimos otra vez la unidad sindical y tomamos la decisión, cambiar la ruta hacia el lado de Gazuitica, caminar ahí, estar un buen rato por esos alrededores, junto con los compañeros del ICE, del AIA y todos los compañeros docentes que nos están hoy acompañando del día. Sí, por lo menos en la parte de los colegios hemos visto un apoyo masivo, muchos centros educativos con una participación considerable, más del 90% de los compañeros docentes que se han unido a la huelga, algunos trabajan en otros lugares como Buenos Aires y lugares aleaños, entonces ellos también están participando en Buenos Aires y lugares. Para el jueves tienen planificada una nueva estrategia de manifestación, tras su participación este miércoles en una gran marcha en San José.